El día de ayer inició la entrega de paquetes electorales a quienes participarán como presidentes y presidentas de las mesas directivas de Casilla el próximo 6 de junio y concluyen el día viernes 4 de junio dos días previos a la jornada electoral los paquetes electorales contienen la lista nominal de electores con fotografía de cada sección la relación de los representantes de los partidos políticos como de las y los candidatos independientes registrados y las boletas para la elección de los miembros de los ayuntamientos y los diputados federales también fueron entregadas urnas para recibir la votación una por cada elección de la que se trate el líquido indeleble la documentación útiles de escritorio y demás elementos necesarios los instructivos que indiquen las atribuciones y las responsabilidades de los funcionarios de la casilla los canceles o elementos modulares que garanticen que el elector pueda emitir su voto en secreto para cancún channel y contrapunto noticias miguel luna no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web como www.contrapunto.noticias.com